¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Espérate, espérate que vais a ver aquí cómo vamos cargados que parece que tengamos aquí un mercadillo ambulante. Primero de todo aquí que no se gire nadie que los invitados que tenemos aquí. Son sorpresa. Bueno, a ver el peludito no. ¡Peludito! Es que a mí no me vas a presentar, culiao. Es que desde que te cortaste la tofa que llevabas, ya no te conozco. Lo que pasa es que vas muy rápido. Y aquí, mira, flipa que pedazo de tándem. Esto se estrena este fin de semana. Venga, aquí abajo, comentarios si sabéis quiénes son los invitados que llevamos en la furgoneta. Y nos vamos para Lloret, paraíso y Cristo. ¡Vamos para allá! San Juan al volante, peligro constante. Siete días para la Cape Epic. Eso, si no nos la cancelan, si no sabéis todo el tema de la cancelación, el coronavirus, las dudas que hay, link aquí abajo al vídeo. Nosotros de momento vamos tocando madera. Vamos camino de Lloret de Mar, paraíso ciclista y ciudad y capital catalana del Sport este 2020. Así que vamos para allí a pegarlos un buen entrenito con dos invitados que tenemos aquí atrás todavía de momento en el anonimato que luego vamos a desvelar a darle cerita al tándem a pegar unos buenos entrenillos estos días. Más te vale que me mejores el 16 del skate del año pasado. Si no, no volvés a casa. Sí, papá. Se ve que vamos sin presión. Eso sí. Dentro imágenes, dentro dron, dentro tándem, dentro bicicleta. Oye, Valentí, para, para, para tanta bici que primero hay que meterle pa'l buche que cómo te piensas tú que mantengo este cuerpo serrano. Todos locos, todos locos. Y ojo, cuidado que a comer y a ver si luego no nos hace un estrictis. ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vaya! Hemos salido de Lloret de Mar, hemos pasado por Tosa, estamos llegando a San Faliu de Guisus. Mira tú, mira tú, qué pedazo de vistas y qué pedazo de día, nueve de la mañana. ¡Alegro acá! ¿Qué pasa, loco? Aquí vamos con el tren de la bruja. Tú, dime la verdad, más acojonado en las subidas que las piernas hay que apretar o en las bajadas que estamos diciendo, ay, madre, que vamos a salir disparados. Un poco, un poco de gada, en las bajadas ahí a gas. Ahora, en un momento, paramos y os contamos el próximo reto de Alex que es en una semana. Madre mía, le vas a dar gas, le vas a dar cerita y lija de la buena. Pero, estamos aprovechando el entreno de este fin de semana tanto para esto como para hacer el reconocimiento de la Gran Fondo Lloret de Mar. Mira tú, qué vistas, mira tú, qué carretera, mira tú, qué paisaje, mira tú, qué subiditas y qué bajaditas. 26 de abril, dos distancias. 160 kilómetros para los más valientes 90 kilómetros para los que quieran hacer la media fondo. Máximo mil inscripciones. Dejo el link aquí abajo que el jabalí va a estar por aquí dándole duro en las cuestecillas. Así que os estaremos esperando a todos en estos pedazos de carreteras y paisajes paradisíacos. ¡Vamos para allá! Venga Alex, Polifor, vamos, 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 vamos. la bruja la MD, Máximo, vamos. en el paraíso hasta cuando llueve lo hace con estilo porque vale que tienes nubes pero tienes un arco iris de fondo que lo flipas y para arco iris el que tengo aquí al ladito y va a decir el que tengo aquí colgado no, el que tengo aquí colgado no, Alex que pasa jefe oye tengo que decirte una cosa estoy decepcionado porque cada vez que salimos a entrenar me cuesta más seguirte tío que tienes unas patas que parecen jamones le estás dando duro o no a ver podemos desvelar para qué estás entrenando y cruzando los dedos para que dentro de una semana la cosa suceda y no se cancele El próximo domingo vamos a correr la media de Nueva York si el puto compromiros nos deja luego me decís que soy mal hablado oye déjame que te haga una pregunta tú que ya has demostrado todo en la Titan Desert en la Midia de Barcelona en todos tus entrenos en bueno en desde como de pequeño los médicos te decían va a sonar duro pero es que es lo que te decían o te vas a quedar vegetal o te vas a morir y el tío está aquí dándole dándole tú que ya has demostrado todo qué necesidad tienes de correr la media de Nueva York porque son cosas que me gustan muchísimo no sólo porque sea deporte en sí y no para demostrar nada simplemente porque el deporte en sí el correr hace que yo mismo solo pueda sentirme bien en mi mundo porque correr es solo Alex Roca contra su cuerpo y eso a mí me encanta tengo muchos retos para más adelante no digamos nada no digamos nada que algunos ya lo sé oye déjame que te pregunte ¿nervios para la media? la verdad que sí pero yo cuando tengo nervios significa que va a ir bien bien dame un abrazo dame una mira muchas veces que me decís que nos motiva es que no sé qué motivación inspiración pezones de y siempre con una sonrisa tú como estás entrenando la media hagamos una cosa ahora acabamos de hacer la bici pero sobre todo nos vamos a la cama cada uno a la suya a descansar que mañana amanece y salimos a correr que tengo alguna rutilla guapa para enseñarte es muy chulo eh todo esto de aquí todo el paisaje es impresionante es que yo soy un guía de mucho cuidado ya lo he visto ya venga vamos para allá ah mira tú mira tú qué pedazo de vistacas Alecroca ¿cómo va esto? tú a ver pregunta pregunta tema tándem ayer ¿cómo fue la cosa? ¿acojonado? ¿un poco? bueno pero bien ¿no? vale y ahora ya pregunta una semana para maratón de Nueva York ¿cómo venidas? ¿bien? ¿las pierdas bien? ¿sí? basta no sé por qué me lo esperaba las tres piernas perfectamente ¡vamos para allá! X después de tanto entreno que menos que un buen spa y una buena sauna ¡oh! la regla. ¿Quieres un poco de masaje? Bueno, te haré un poco de masaje. Ah, que dice que quiere que le haga un masaje sin manos. Bueno, esto nos lo vamos a pensar. Familias, hasta aquí podemos poner el vídeo que lo otro ya viene censura. Vamos para allá.